Aviso, intrusión detectada. A ver, hackear para obtener acceso, ¿vale? Vale, caña. Listo. Podemos hackearle también el teléfono. Y el portátil también. Hola. Sí. Sí. ¿Quién eres? Ecolegal, hoy como podéis. Madre mía. Soy muy fan, ¿vas a aceptar mi oferta? Sí, he sacado temas nuevos. Ojo. ¿Ah, sí? Fantástico. Sí. Sí. ¿Puedo oír una muestra? Hacía cartilla y enloquecía. La gente me cogía contra la manía. Suertudo. Tú no eres el héroe de la historia. Nunca te descubrirás de gloria. Me alegra del día. Y qué modo te envía. Joder. La hostia. Tu mejor... Hombre, si ese es el mejor tema, ojo al nivel. Y es una exclusiva, ¿no? No se la darás a nadie, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quieres el pago? Colega, ya puedes tenerlo. Lo tengo. Quiero saber cómo enviártelo. Eh, mira. Ah, lo veo. ¿El número de ruta? Sí. Si no te la he llamado, es súper falsa, eh. Ni miedo. Ni confirmado. ¿Y quién es? Es increíble, tío. Es como un sueño hecho en realidad. De colega. Hoy como podéis. ¿Ves? ¿Le ha repetido otra vez eso? Se está rayando, eh. Dejen que Dios y todo hombre a su imagen. Pero Dios se entro a la imagen de Bobo. ¿De qué hablas? De colega. Hoy como podéis. No. No. No, 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 no. Ah, ¿qué coño? Ja, ja. No. ¿Qué? Dios, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué yo, joder? Soy buena persona. Sí, claro. Solo son negocios. Tengo accionistas, cabrones. Uy. Qué pena, eh. Vale. Hombre. Se han completado, ¿o qué? O sea, el concha ha desaparecido, eh. Dios. 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 Acaba... Acaba de donar 20 millones a la lucha contra la leucemia. Colega, ya puedes tenerlo. Jejeje. ¿Quién ha sido? ¿Qué demonios está pasando? Ojo. Ojo. Hostos, ¿habéis visto? Es hackeado ese áforo. Ja, ja, ja. Se han rayado muchísimo, tío. Se ha liado, se ha liado. Yo me voy a ir tranquilamente. Yo me voy a ir tranquilamente. Aquí hay algo. ¿Esto qué es, tío? Driver San Francisco. A ver. ¿Esto qué es? Ayuda, no encuentro mi robot. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Eh, sigo buscando. Ayuda, no encuentro mi robot. ¿Qué relación aquí sale hasta el próximo vídeo del IF? La temer... La temeraria será, ¿no? Tú conduce. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Para conducir o qué? Comenzar viaje. A ver. Voy a darle. No sé lo que es. Para probar esto. Consigue un vehículo apto como taxi. Hostia, con la policía aquí de por medio, no sé yo si... Si sea el mejor momento, pero venga. ¿Ese tío está mirando para el otro lado, no? ¿O para dónde está mirando? Vale, ahora sí está mirando para el otro lado. Eh, mira, bueno, me ha visto. Da igual, me voy. Vale. Recojo al cliente. ¿Aquí lo tengo que recoger al cliente? ¿Pero voy a recoger como cliente al que acabo de robar del coche? ¿El coche acabo de robar de aquí? He perdido mi robot. Tío, me has alegrado. ¿Dónde empezamos? Tiene un localizador, pero actúa de manera imprevisible. Quizá intenta bloquear. ¿Qué? Vale. Vamos a buscarlo. Venga, sí, sí. Vamos a buscarlo. Vale. Estos son misiones de conducción, eh. Joder, la conducción ya veis que... Uf, qué sirviento este. Joder, que tienes buen gusto para las peles. No desmontar. No puedes trabajar en robótica sin armar a los clásicos. Los números reales, NS-2450. Tienes. Ostras. Es que estaba mirando ahí, algo aquí en el mapa. En... En ese azul celeste. Igual es algo que puedo hackear y puedo llevarme dinero. Busca el robot en la zona resaltada. Pues... Vale. Pues vamos. Me han saltado los semáforos. Parece que la policía nos sigue por eso, eh. Vale. Voy a conducir por esta zona, a ver si vamos al robot. Vale, solo nos queda un sitio, así que entiendo que... Que estará allí. Prende solo, pero no... Una pena. Pero su programación se orienta a metas. Ojo. Así que igual ha decidido que su meta es irse... Meturismo. Él solo. Joder, menudo robot, ¿no? Johnny 5, ¿dónde estás? Venga, venga, venga. Quitaos ya de medio. Venga, tío. ¿Lo tenemos? Yo no lo he visto, pero vamos, que... Que si tú lo dices, pues... Pues ahí estará. Uy. Hola. Mira, no lo he visto, tío. Y antes de que pudiera unirse a los locos... Nunca mencionamos la secuela. Perdón. Vale, ya está. Completado esto. Parece que sí, ¿no? Parece que hemos completado esto. Los locos se acojonan. Los locos se empitonan. Los locos mangonean tus bolas a Plutón. ¿Dónde estás, Johnny 5? Vale, valoración 5 estrellas. Vale. Gana 5 estrellas más para ser un conductor con carné. Ah, que no tengo carné. Pues está muy bien. Está muy bien no tener carné. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver el mapa, ¿no? No, esto no es el mapa. Cuatro puntos de investigación. A ver, ¿esto para qué valen? Las siguientes mejoras para qué valen. Aumentan toda la cantidad de recursos de Bonnet disponibles. ¿Toda esta mejora de aquí solo vale para eso? Todas las mejoras de habilidades de este dado son para eso. De momento voy a pasar, la verdad. Domina para todos esto, ¿qué hace? Dispositivo de Electroshock. Me va a perezar esto. ¿Esto qué es? Activa puertas y tuberías de vapor cuando pasan cerca vehículos enemigos. Pulso cuadrado en el momento adecuado. Uh, esto sí mola, eh. De momento creo que no nos vamos a meter todavía a persecuciones policiales y eso, pero... Tener eso ya ahí preparado no está de más. Manipulación de datos personales. Este es el que envía una distracción a los teléfonos civiles o hace que se acople los sistemas de sonido de los cascos enemigos. También anula las llamadas de refuerzos y al 911. Para distraer a alguien pulsale 1, manténgale 1 y luego pulsar la opción triángulo. Cuesta dos... Dos recursos de botnet. De botnet. Pues esto lo vamos a poner, tío, para evitar que llamen a... A refuerzos. Sí. Vale. Y ahora... Es aquí, ¿no? Bueno, en la app de Deadshake tenemos algo. Operación principal. Ciberdriver. Vale. Mira el trailer de la película en el espacio del hacker. Hook Motion Pictures ha lanzado un trailer para un nuevo thriller de acción. Ciberdriver. Vale. Pues hay que ir al espacio del hacker este. No me preguntéis qué ha sido eso porque no lo sé. Aquí aparece esto, punto de investigación. No sé qué es eso. Creo que eso ya lo hemos visto alguna vez. Espacio del hacker. Mira, yo hay un espacio del hacker, pero nosotros tenemos que ir al espacio del hacker de aquí, ¿no? Sí, sí, tenemos que ir al espacio del hacker de aquí, que es el que estábamos antes, vaya. Vamos a ir para allá a ver el trailer de la película esta y... Y no sé, es algo de Ciberdriver, así que quizá nos dicen algo de... El tema de conducción, ¿no? Aunque ya hemos conducido, ya hemos hecho incluso una visión que era de conducción. Pero no sé, igual nos dicen algo de este tema, ¿no? Y podemos conseguir un coche o... O podemos hacer algo, no sé. Scout X, ubicación Scout X cerca. Es que no sé qué es esto de Scout X. ¿Qué es esto, tío? No, no, no tengo ni idea. Son como ubicaciones, ¿no? Sin más. Hola, hay que hablar con... Con este señor, que ahora mismo todavía no sé... No me he quedado con el nombre. Está Horatio. Y está este. El nombre de Jimmy Sisca. No, ¿ha salido? Eh, ponlo, tío. No hay uno con esto, no. Necesitamos un sonido perfecto, una gran pantalla, ponernos cómodos... Es verdad. Necesitamos paz. ¿Tú lo has visto ya? No, te estaba esperando. Eres el mejor. Gracias. ¡Tíos, vamos a ver el trailer! ¡Callad, joder! ¡A callar! En un mundo donde la tecnología lo conecta todo. No estoy buscando justicia, demonios. Un hombre navega por la autopista de la información, donde está buscando ciberjusticia. Lo que busco es ciberjusticia. Una sola línea de código puede arrasar el mundo. Esto va a ser una cibercatástrofe. ¡Chybertrider! ¡Dale con la tormenta de código, Chip! ¿Quién es esta, es? ¡Aaah! No tenéis elección, nenes. Seguidme. O morir. Devon Bond. Hay que meter a esos hackers en un lugar seguro. No son auténticos hackers, Devon. Solo son script kiddies. ¡Hey, el coche ha hablado! No es un coche inteligente, normal. La próxima vez hará falta un cortafuegos mejor, colega. ¡Solver Tráiler! ¡Menudo malote! Y un coche parlante. Dilo, Josh. El coche mola. ¿Sabes qué pienso? Editemos nuestra versión del trailer. Y... Ese coche... Va a ayudarnos mucho. ¿En serio? Podríamos pillar montones de seguidores. Primero, Josh y yo vamos al estudio a coger ese guion. Vemos qué otras joyitas tienen sobre Death Sect, y buscamos el coche. ¿Y cuál es la idea? ¿Mandarles una advertencia? No, se limitarían a tapar los agujeros. No, déjalos. Tranquilo, ciberjoven. Las pelis sobre hackers tendrán su hackeo. Parecía un coche fantástico, tío. ¡No! 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 ¡Ojo! ¡¿Qué interesante vídeo ese?! Pues... Conduce hasta ... 800 prestigios. Pues... Vamos a conducir hasta allí. No no sé con qué, pero voy a conducir hasta allí. No sé si me dan a un coche ahora. CyberDriver. Parecía coche fantástico, tío. Pero vamos, eh... Calísimo, eh. Con Michael Knight, eh. Super mítico, tío, el coche fantástico, en serio. parecía eso, parecía eso, vaya si es que, vamos, ya diría que es una referencia clarísima ya me loco, pero pero me lo ha parecido al menos vale, vamonos vamos a ver a donde vamos tenemos coche conduce, o sea que hay un coche aparcado y un coche que me voy a llevar, ¿no? si ¿seguro que dije mola? sabemos algo, Josh, Cyber Driver va a convertirse en una cibercatástrofe millonaria sé que intentas tocarme las narices con esa palabra no, en la vida, te prometo que no ¿por qué dejaría a Galilei que se mancillara su nombre? dirás, ciberizará tú sigue, a mí sigue sin parecerme graciosa no voy a mentir, si esas son las escenas que han escogido para el trailer, sí, el resto va a ser un truñaco, ¿y por qué elegirían a Dedsec como objetivo? bueno, lo de Chicago fue gordo ya, bueno, no te preocupes tú y yo patrullamos la autopista de la información para hacer ciberjusticia mira, Josh, vamos a divertirnos y te prometo que no repetiré lo de ciber mira, después de esto el cibermundo no volverá a ser el mismo bueno, pues después de lo de Chicago no sabría decirlo si lo de Chicago fue lo del primer Watch Dogs quizás podría ser podría ser perfectamente ¿puedo abrir esto? sí, sí que puedo hola, ¿qué tal? nos colamos aquí como queremos, tío ahí está Hook Motion Picture Studios ok y habrá que entrar con sigilo y tal para que no me vean que por mucho hacker que sea si me ven, me ven ¿no? aquí al estudio 3 de HMP hay un tibio corriendo ¿dónde va? a ver, ¿qué está hablando este? conversaciones de fin de la relación con Nancy no me interesa no me interesa tu vida, crack lo siento ojo uso de saltarín para acceder a áreas a las que Marcus no puede el saltarín puede interactuar con objetos como las cajas de circuito cerrado vale tengo que despegar al saltarín creo que aquí sí podía entrar Marcus pero bueno hay uno aquí o lo tengo que robar y el otro ve vale ¿dónde me tengo que meter? tiene que estar súper rayada esta gente ¿no? me acabo de colar con esto se me había llevado puertas solas hackear para activar una descarga no letal y provocar un empagón localizado eh, hola, ¿qué tal? creo que esto servía para atraer a la gente ¿no? no, pues no ha sido atraído a este vale esto es para distraerlo y ahora en principio ya no puede pedir refuerzos creo robo la liñón de la película y descarga los correos del estudio vale aquí nos hace falta encuentra la caja de circuito cerrado la caja de circuito cerrado que está ahí dentro supongo que tenemos que llegar con cámaras o algo ¿no? espérate, espérate ¿no? ¿en serio, tío? estoy sentando en una área restringida vale, no se me ha liado ah, vale, vale, vale que sigue aquí el el fiera hackear para activar una descarga no letal vale, no, no quiero ahora mismo activar una descarga no letal hackear para ¿cómo fue al alcance? ¿cómo fue al alcance? quieto, 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 quieto vale, aquí estoy dentro del alcance hola, ¿qué tal? hostias han destruido tu saltarín vale, han destruido tu saltarín ¿y ahora qué? ¿ya no tengo más? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver vamos a cubrirnos porque ya lo hemos liado eh, no, 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 no quiero hackear por favor, no quiero hackear nada quiero abrir ese vector de armas ah, joder, es arriba, ¿no? vale, es arriba y yo estaba dándole a L1 hostias ¿y el sur? vale, he dormido a estos dos dos menos eh, vale, ha pasado lo del apagón este de aquí de esto que había activado yo antes voy a insistirle le he dado de una segunda vez lo sé a ver, eh, ¿qué puedo hacer por aquí? hackear para activar una descarga no letal he activado eso a ver si ¿ese se ha muerto? es que está dormido, eh este se va a levantar en algún momento vale, pues nada pues me han visto no soy yo un as del sigilo, ya lo sabéis no es por la que os lo diga oye, quiero, quiero, quiero vale, 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 vale con cuidado, eh hostias que mientras estoy sacando la arma no se para el fuego, tío no se mete en cámara lenta pensaba que sí pues no pues tengo que estar rápido para cambiar de arma, eh tengo que estar bastante rápido para cambiar de arma a ver, no lo he hecho bien es bastante obvio que no lo he hecho bien vamos a intentar mejorar las prestaciones ahora sin que se destruya el Santarín, claro vale, sí estoy dentro bueno, eso dices vale, es que hay que ir con cuidado de que no nos vean voy con esto que es una mierda, pero pero aunque sea una mierda te pueden ver, ¿sabes? vale ese de ahí, tío, eso vale hay unos cuantos guardias más necesito una cámara no hay ninguna cámara a activar no, he vuelto aquí no quería volver aquí voy a activar esto a ver si este sale por este lado viene hasta aquí se duerme y ya entonces puedo pasar a ver, ojo ojo a la jugada ojo a la jugada vale la jugada ha salido podemos entrar y coger lo que hay que coger a ver y es aquí dentro donde tenemos que llevarnos por lo que haya que llevarse de ahí hostia, es que grande es el Tarif, ¿no? vale 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 ojo porque hay uno ahí no, no, no no me ha visto no me ha visto no me ha visto nadie no me ha visto absolutamente nadie vale y ahora hay que ir puedo entrarme por aquí abajo sí, ¿no? vale esto sale uff no sé si me gusta dónde sale esto hay que ir vale ya voy a entrarme por aquí abajo entonces voy a cerrar esa puerta ojo ¿se han rayado? han detectado tu saltarín pero ¿cómo? no, no, no tío, ¿serían detectado tu saltarín? bueno ya no sé si lo habéis detectado yo no sé si lo habéis detectado pero yo me voy a llevar esto sal de la zona me debería llevar esto para ir de vuelta corre, corre, corre ah, joder mantenéis para recuperar me voy, me voy tranquila cállate ya cállate, anda cállate cállate vale pues hemos completado esto a la segunda a la segunda la primera pues un aliado con el saltarín básicamente me han visto y a partir de ahí ya se ha complicado bastante no sé qué es lo que he activado hoy, la verdad pensaba que pensaba que era la puerta pero no estaba más lejos de la puerta pues mesión cumplida abre la puerta ahora sí y nos vamos nos vamos pues no sé a dónde vamos seguidores ganados 27.000 vale uy ya vemos pues tenemos nueva visión disponible supongo que visión principal vale esto se ha cumplido esta parte de la misión y ahora hay que seguir con esto consigue el coche inteligente remonte con el paparazzi vale ¿dónde? estará marcado en el mapa ¿no? sí está marcado en el mapa no, no no me sale el recorrido pero vamos que está ahí marcado es en esta siguiente a la izquierda y por ahí deberíamos llegar ojo vale sin pegártela ubicación de scout X cerca pues muy bien ya algún día veremos esa ubicación está muy lejos esto pues un poco lejos sí que está ejecutar ¿cómo ejecutar? no, es una actividad jugador contra jugador no, no voy a hacerlo estamos a kilómetro y medio vamos a hacer un viaje rápido porque vamos a ir bastante bastante más rápido nunca mejor dicho es un viaje rápido es un viaje rápido que ahorra kilómetro y medio si estuviésemos a 300 metros iría con el coche pero aquí el entre y medio creo que vamos a ir más rápido así comprar no, no me apetece comprar nada gracias hola, puedo sacar a alguien no, no quiero escuchar tus conversaciones no, te quiero robar si no te puedo robar no me interesa mucho los viables ese de ahí ojo vale, recargamos botnets voy a cruzar por el paso de peatones nada, esto ya tú, para para, eh que me atropellas aquí está el paparazzi, ¿no? pues venga hablemos con el paparazzi bueno, aquí se han dejado enhorabuena, Marcos nuestros seguidores aumentan rápido ¿cuántos nos dan acceso a sus ordenadores? todos ellos nos ofrecen su capacidad y nosotros creamos una red que nos fortalece nuestra propia red gigante de computación en la nube ¿y firman un contrato? dejaré que DevSec se apodere de mi equipo somos transparentes antes de instalarse la app saben que nos dan acceso a su capacidad de procesamiento pero jamás su información personal eso es mucha confianza Silicon Valley mataría por ese nivel de intrusión toda su economía se sustenta en el uso de datos privados pero nosotros cuidamos de los nuestros, tío por eso la gente se une a este movimiento para plantar cara a los tecnócratas ¿cómo se supone que subo? porque llevo aquí un rato bordeando esto a ver si encuentro alguna forma de subir no, por aquí no entrando en Nodal Park entrar realmente no entrar esto y en Nodal Park creo que llevo ya un rato ¿tengo que acceder con cámaras ahí arriba? ¿o cómo está el tema? está ahí arriba, ¿no? está ahí arriba, por aquí hay cámaras, por aquí atrás hay cámaras pero no hay o no veo yo ninguna forma de subir hay otra cámara sí, 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 cámaras hay sí cámaras ya veo que hay si lo que quiero es una forma de subir por aquí, joder andar ahí está rebuscado, tío para subir ahí arriba que tampoco sé por qué se encuentra aquí arriba, la verdad pero venga no, esto no deja no deja este investigarlo hola qué tal tengo aquí lo que quieres si quieres detalles sobre el coche especial más vale que me ofrezcas algo como Jimmy Siska y la estrella Pog Nelly Shire que están dándole lo sabía ves, esto ya es otra cosa pues es tuyo mola mogollón vale, he enviado la ruta del coche al GPS no, 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 no